Música Increíble ver hoy en América, sí, ¿eh? Estamos en Línea 7, Avenida de América. Aquí a mi espalda está el túnel de enlace entre la Línea 7 y la Línea 10. Desde 1986 hasta 1996, este túnel estuvo en explotación comercial con viajeros. Era la prolongación de Línea 8, que la Línea 8 antigua era Fuencarral, Nuevos Ministerios en Origen. Entre el año 82 y el año 86 y desde el año 86 hasta el año 96, la Línea 8 era Fuencarral, Avenida de América. Actualmente esto es un túnel que se utiliza únicamente para el pase de material de la Línea 7 a la Línea 10 y viceversa. Pueden pasar días sin que pase ningún tren por aquí. Afirmativo, a las 4.14 hemos abandonado plataforma de vía. Nos encontramos en el andén 2 de Avenida de América. Cambio. De acuerdo, recibido. Muchas gracias, cambio corto. Este tramo ha estado operativo, ha estado en servicio entre 1932 y 1958 y pertenecía a la Línea 2, era el ramal que iba desde Goya hasta Diego de León. Ya en 1958, con la inauguración de la Línea 4 hasta Diego de León, dejó de estar en servicio. La Línea 4 va en paralelo por mi derecha. Viene por Goya y gira, mientras que nosotros hemos arrancado de aquí. Era un tramo de una sola estación, los trenes salían de cuatro caminos y había un anuncio, se anunciaba. Unos iban para Diego de León, que paraban en lo que llamábamos nosotros la estación de Goya-Biz, que era un andén paralelo a los dos andenes de la estación de Goya, de la Línea 2. Unos ponían Diego de León, entraban a Goya-Biz y los otros continuaban hasta Ventas. Desde aquí se repartía el cambio a todas las estaciones de la red, que lo repartían los peones porteadores, los billetes preimpresos, que eso tiene un valor, lógicamente. Esto es lo que denominamos el saco pantalón de Moncloa y es el antiguo trazado de la Línea 3. Allí al fondo vemos la estación de Arguelles, los trenes venían por aquí, tomaban una curva izquierda, una contracurva derecha y la antigua estación estaba debajo del cuartel general del aire. Este tramo de túnel de unos 500 metros de longitud se dedica al depósito del material en esta zona. Aquí lo que se hace es guardar los trenes por la noche. Allí vemos un tren que está saliendo de la nueva estación de Moncloa. Este tramo está fuera de explotación comercial, pero está en explotación. Este tramo para nosotros es fundamental. Si nos fijamos aquí, pues estamos en una carretera. Bueno, algunas carreteras quisieran tener este firme. Nos encontramos en los túneles de Chamartín, Línea 10. Hemos venido caminando desde el andén paralelo al andén 1 de Línea 10 y hemos llegado hasta este muro que nos impide el paso y que sale a la vía principal de Línea 10 en la interestación de Plaza de Castilla con Chamartín. Aquí tenemos el PK0 más 110. Lo que he dicho, unos 500 metros. Es que aquí tenemos vía. Este tramo de túnel tiene sus tacos, tiene sus carriles puestos y yo calculo que habremos andado desde la estación aquí una longitud aproximada de unos 500 metros. Por ahí se oye cómo vienen los trenes de Línea 10. Línea 10. Línea 10.